¿Cuál es la realidad de las MIPES en la región de Puno? Ya saben, las MIPES a nivel nacional y en particular en nuestra región ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y en el caso nuestro, el sector textil camélidos también ha sido uno de los más golpeados. Entonces, por ello se han requerido muchísimas acciones. El CITI como tal ha venido apoyando, especialmente en el campo con los alpaqueros, productores alpaqueros, en su reactivación, articulando con la gran empresa, logrando mejores precios para la FIB. Bueno, ellos, los empresarios alpaqueros, están pidiendo la suba del precio de la lana porque era muy bajo, ¿no? Sí, bueno, sobre eso se está trabajando en articulación con la gran empresa y hay un trabajo, pues, en motivo de otra conversación, con el mismo director del CITI. Pero en general a las MIPES también les estamos apoyando, dándoles pautas también de cómo reactivarse. Estamos en ello. Y ya el día 10 de mayo acabamos de tener una charla, por ejemplo, virtual en articulación con Proinnovate para difundir los fondos que hay para las MIPES para su reactivación. Son fondos del Estado no retornables, ¿no?, a los cuales ellos deben de postular, de cumplir ciertos requisitos. Para el día 17 de este mes se tiene previsto una charla sobre lo que es propiedad intelectual. Esto está trabajándose de manera articulada con la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Y el día 19 también tenemos otra charla virtual sobre la importancia del diseño con identidad cultural. ¿Esto cuándo se va a realizar y en dónde? Mire, el día 17 ya se cumplió, el día 17 es de manera virtual, se realiza de 3 a 5 de la tarde. Las empresas, las MIPES, las unidades productivas y los emprendedores pueden acceder. Se tienen que visitar la página del Facebook del CITE, ahí existe un enlace, simplemente se inscriben y inmediatamente se les manda el enlace de ingreso. Ahora, ¿cuántos MIPES para eso, para MIPES del sector alpaquero hay? Mire, en el sector textil, el camelillo es más o menos en la región, una base de produce, hay un promedio de 350. Sin embargo, sabemos que existen más, estamos en ese trabajo de identificar. Pero además de ellos, tenemos en la región más o menos como 30 mil artesanos y artesanas a quienes también se les atiende. ¿No? Estamos trabajando de manera articulada con el programa de empresa para lograr la formalización de estos emprendedores. Que si pasen a ser MIPES también puedan beneficiarse de los otros beneficios que les está otorgiendo. Ahora, tal vez en el tiempo de la pandemia se ha visto, han desaparecido algunos, ¿cuál es el déficit a los que se tienen? Mire, más o menos según la base, en el caso de las artesanas y artesanos que venían registrados, más o menos como 6 mil artesanos. Y con el cambio del RNA, más o menos a la fecha existen como 2 mil danos. Sabemos que ellos se van a volver a reactivar. Estamos en ese proceso, ¿no?